Vamos a ver amigos, estáis siendo muy críticos por el tema de que he dicho que dos personas no pueden vivir bajo el mismo techo, en mi opinión, en mi opinión, que están separados, pero porque tiene otra pareja, ojo, porque tiene otra pareja, si no tuviera otra pareja, pues si lo puedo ver normal, no, se puede convivir perfectamente, pero llamarme a mi antiguo, pero si yo me depilo, yo me pongo una película de Netflix del año 2020 y digo, no, ya esas antiguas, vamos a ver otras, yo antiguo, antiguo yo.